Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Fiesta del Divino Niño Jesús Salve María, estamos en el día de la fiesta del Divino Niño Jesús. Estamos aquí delante de la imagen original. Esta imagen la trajo el padre Juan del Rizzo, un padre salesiano de origen italiano. En fin, hay muchas historias lindas para contar de él. Él llegó, primero la comunidad lo mandó a Barranquilla y allá el superior lo mandó a pedir donaciones para sustentar las obras sociales que tienen los padres salesianos, fundados por San Juan Bosco. Y el padre le daba mucha vergüenza pedir donaciones y, bueno, obedeció y fue a pedir y no conseguía nada. Entonces volvió así afligido y se arrodilló delante de una imagen de María Auxiliadora, que es la gran devoción de los salesianos. Está la Virgen con el niño en sus brazos y empezó a pedirle a la Virgen que por favor le ayudara, que tenía que conseguir las donaciones, pero que, en fin, él no tenía mucha habilidad para eso. Y en ese momento tuvo como una inspiración, vio al niño Jesús en los brazos de la Virgen y el niño Jesús con los brazos abiertos, como que ofreciéndole su ayuda. Y él dijo, bueno, si la Virgen es tan poderosa, el niño que es Dios, pues es más poderoso todavía. Entonces, y él sintió que como que el niño le decía, llévame contigo que yo te ayudo. Entonces, él cogió al niño de la Virgen y se lo llevó y fue a pedir las donaciones y ahí todo el mundo le dio y consiguió una cantidad de donaciones que antes no había podido. Y ahí se dio cuenta cómo el niño Dios quiere que le tengamos devoción y que acudamos a él. Esa gran promesa que tanto hemos escuchado, que le dijo el niño Dios en una aparición a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, le dijo, Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Luego el padre, en fin, lo mandaron aquí a Bogotá, la comunidad de los Salesianos y este lugar era despoblado, quedaba ya, digamos, en las afueras de la ciudad, un lugar muy solitario y él quedó con esa idea de que había que difundir mucho la devoción al niño Dios porque si el niño lo había atendido a él, pues podía atender las necesidades de los demás. El padre Juan del Ritzo le devolvió el niño a la imagen de María Auxiliadora, ahí en Barranquilla. Cuando vino acá tenía que conseguir una imagen del niño, entonces se consiguió una del niño Jesús de Paraga. Pero tuvo todo un lío porque había una cofradía y decían que solo ellos podían difundir esa devoción. Entonces, en fin, los quiso ponerse a pelear y se fue a un almacén de artículos religiosos que hasta hoy en día existen, a lo más en el Vaticano, ahí en el centro, a buscar una imagen del niño Dios. Y ahí encontró una imagen del niño con los brazos abiertos y con una cruz atrás. Entonces le gustó mucho la imagen, pero dijo, uy, pero pobrecito, tan niño, ya lo quieren crucificar, esa cruz es muy pesada para él, quítenle la cruz. Entonces se le quitaron la cruz y cogió solo la imagen del niño, es esta imagen que tenemos aquí. Entonces la trajo aquí a la Casa de los Salesianos, donde tenían obras sociales como en todas partes. No había iglesia, no había nada. Entonces había una ramada donde se celebraba misa con las personas de los alrededores. Entonces puso la imagen del divino niño ahí. Y a los pocos el niño comenzó a atender favores, a dispensar gracias, bendiciones, a hacer verdaderos milagros. Hay cantidades, en fin. Por ejemplo, una señora, la empleada, le robó una cantidad de dinero y se escapó. Entonces ella vino afligida y le contó al padre, mire, me robaron. Entonces le dijo, no, venga, vamos a hacerle una promesa. Venga, hágale la promesa al niño. Hágale la promesa que si aparece el dinero, usted le da el 10% del dinero, se lo da al niño Dios, aquí para las obras sociales de los Salesianos. Fija, listo, le hago la promesa al niño. Y al poco tiempo, la señora viene toda contenta. Padre, mire, encontraron la mujer esta, la cogieron y recuperé el dinero. Pero ahí le dio, por su avaricia, no quiso dar el 10%. Dio el 1% de lo que se le habían robado. Y se volvió la señora a la casa. Y otra vez la volvieron a robar y le robaron cinco veces más de lo que le habían robado antes. Y ahí vino otra vez llorando a decirle al padre, mire, me volvieron a robar, que pidámosle al niño. Y el padre le llamó la atención, le dijo, usted es maleducada con el niño, usted no le cumplió la promesa, ahora quiere que la atienda a la Virgen y a Dios. Hay que cumplirle lo que uno le promete. Luego hubo un matrimonio que no podía tener niños y entonces el padre Juan le dijo, venga, vamos a hacerle los nueve domingos al niño Dios. Y después del domingo de esa novena al niño Dios, logra la mujer concebir y tener su niño. Entonces todos estos favores se fueron difundiendo por toda la ciudad y así naturalmente o sobrenaturalmente la devoción al niño fue de una manera muy rápida. Fue creciendo en Colombia y fuera de Colombia. Entonces acudamos con confianza al divino niño. Y para terminar, mire qué lindo. Mire ese es el lema que el niño tiene a sus pies y que está aquí en letras grandes. Yo reinaré, yo reinaré. Esa es la gran promesa del divino niño. En un mundo donde el que está reinando aparentemente es otro, es el demonio, es el mundo depravado, son los vicios, el pecado, un mundo que se aleja cada vez más de Dios. El reino de Dios es principalmente un reino espiritual, es el reino de las almas. Él se hizo hombre, murió en la cruz, fundó la iglesia, instituyó los sacramentos, nos dejó a su madre como mediadora. ¿Para qué? Para santificarnos, para él habitar en nuestras almas, para llevarnos al cielo. Ese es su reinado. Pero él promete, yo reinaré. Cuando todo aparenta lo contrario, es a la gran promesa. Muy parecida a la gran promesa de la Virgen, su madre, cuando se apareció en Fátima. La Virgen dice, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Y ese triunfo del inmaculado corazón de María no es otra cosa que el triunfo de su hijo. Es el reino espiritual en nuestras almas, en nuestros corazones. Entonces, pidámosle al niño por todas nuestras necesidades, con confianza, como estos casos que contén, necesidades materiales, en fin. Pero sobre todo, pidámosle que él reine en nuestros corazones. Que seamos católicos coherentes, que frecuentemos los sacramentos, que tengamos devoción a su divina madre, que sepamos que la vida en esta tierra es efímera y tenemos que sembrar esa semilla de la vida eterna, porque algún día vamos a morir. Y si somos fieles a Dios, si él reina en nuestro corazón, viviremos eternamente felices delante de este divino niño, el verdadero, el que está en el cielo glorioso y con su divina madre, la Santísima Trinidad y todos los ángeles y santos. Entonces, pidamos especialmente al divino niño esa gracia, que él reine en nuestros corazones. ¡Salve María!